Todo empieza en una oscura y gélida cárcel, en donde dos guardias de ahí, llevan esposado al prota a una habitación secreta. —¿Todavía quieres venganza? —pregunto el sujeto luego de recibir al prota, a lo que éste, simplemente le dice que lo pensará. Posterior de decir esto, el cuarto se queda en completo silencio, seguidamente, aquella persona prende su lámpara que estaba junto a él, apuntando directamente la pequeña luz que emanaba de ahí al prota. —Entonces, ¿eres un soñador o qué? —cuestiono ese tipo con un tono de seriedad, respondiendo el prota con un simple no, dando a entender que no era un soñador. De repente, el oficial le menciona que, aunque haya cumplido el tiempo en la cárcel, no puede creer el cómo pueden dejarlo salir con su comportamiento. Oyendo lo que pronunciaba el oficial, el prota sólo alza su mirada a la vez que aseveraba, él como tres años atrás, un hombre llamado Xiaolei, hostigaba a su novia Sansan. Por lo que al ver esto, decidió lanzarle un ladrillo al acosador, terminando por este golpe en la cárcel, debido a las influencias de ese tipo. Lo que estoy aprendiendo aquí no son principios hipócritas, sino que los seres humanos deben vivir con dignidad, así que, aunque sólo viva un minuto, jamás permitiré esa humillación, no puedo perdonarlo, proclamo el prota con determinación. Asombrado el oficial por las palabras del prota, procede a quitarle las llaves a fin de que el prota quede libre, no sin antes decirle que, si vuelve ahí, ya no tendrá oportunidad de salir. Fuera de la cárcel, nota que yacía lloviendo, a lo que, con una mirada destrozada, mira su anillo con cabeza de dragón, pensando en lo que estaba a punto de venir. A la mañana siguiente, en un barrio abandonado por el gobierno, los habitantes de ese lugar, miran anonadados por su ventana lo que sucedía, más al ser observados por el pelón con su mirada amenazante, éstos cierran velozmente sus ventanas. Hey, anciana, ¿dónde está el dinero? Aquí está, el dinero yace dentro de esta bolsa. Maldita abuela, esto es basura, ¿crees que esto será suficiente? Señor, son exactamente diez mil, puede contarlo si gusta. Vieja inmunda, ¿qué fue lo que dijiste? Hacerme contar. No tengo tiempo, así que, cámbialo rápidamente por billetes de cien. Esos hijos de perra, la familia Xiao ha ido realmente lejos. ¿A dónde vas, estás loco? No dejaré que te vayas, oh, espera. Madre, ¿qué ha sucedido? Tú, bastardo, ¿qué le estás haciendo? Oh, esa voz se me hace conocida, ah, hijo, ¿acaso eres tú en verdad? Madre, cuánto tiempo sin verte, te extrañaba demasiado, mamá, estoy de vuelta. Ja 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 ja, oye, mira quién es éste, así que no te golpearon hasta la muerte en la cárcel y lograste salir con vida? Mamá, quédate aquí, yo me encargaré de esto, no te preocupes. Mi mamá recibió una patada en el estómago, aunque sus órganos estaban sanos, tenía costillas rotas, y sufrió múltiples lesiones en los muslos, las rodillas y los tobillos después de caer. Mamá, tienes que descansar un rato, tu hijo está de vuelta y nadie en este mundo, pero absolutamente nadie, volverá a molestarte. Hijo, acabas de regresar, no cometas ninguna locura. Madre, ya te dije que no te preocupes, puedo manejarlo, veamos cuántos son, en total son cuatro, ¿quién quiere ser golpeado primero? Imbécil, ¿qué estás contando? Bueno, ya que se ve que tú eres el más bravo, empezaré contigo, pelonchas. Al comenzar la pelea, el prota fácilmente evade los golpes del pelón, y con unos sencillos movimientos de pies, el prota logra derribarlo, dándose un ergazo contra el piso el pelonchas. Jejeje, uno hecho, ¿quién sigue? Oh, infeliz, golpeaste a nuestro líder, ahora conocerás el poder del caos, prepárate para morir. Después de lanzarse esos perros contra el prota, el primero que lanzó el golpe con el pie, es aventado por el prota con su mero cabezazo, desencadenando esto en que, los sujetos que se encontraban detrás de él, fuesen igualmente derrotados por sus mismos golpes. Ya en el piso, completamente derrotados, uno de ellos al ver la silueta del prota, empieza a sentir un miedo indescriptible, de tal modo que, intenta convencerlo de que lo deje ir. Oh, ¿quieres pedir perdón? Eso jamás, bastardos, déjenles cuento algo, ¿acaso cuando estaba en la prisión, la descendencia se ha o me trato bien? Mis padres quieren vivir en paz y en tranquilidad, sin embargo, ¿tú terminarás dándole problemas como estos? Chempín, no seas arrogante, ¿sabes qué día es hoy? Espera un segundo, ¿qué quieres decir? Ja ja ja, hoy es el día de la boda de nuestro hijo mayor, y mi cuñada es tu exnovia, ja ja ja. Aguarda, ¿qué? Ja ja ja, con esa cara de asombrado, me imagino que no lo esperabas, ¿cierto? La mujer a quien defendiste, hasta que fuiste a la cárcel, hoy se casa con el joven maestro Xiao, ¿estás seguro de que no quieres ir a verla? Al oír esto, Chempín, se queda paralizado, procesando la información que acababa de recibir. Vámonos, Chempín, la boda se celebra en el Hotel Regal, ven si quieres. Tras bostezar profundamente, el prota va a levantar a su madre, y se la lleva cargando hasta su habitación. Hijo, madre sabe que ha sufrido mucho, pero ponme atención, no causes más problemas, no te preocupes por tu madre, jamás te volveré a dejar, ¿me oíste? En la noche, en la prisión. Aquí quiero dejar en claro una cosa, en esta parte, volvemos a la cárcel, no obstante, no se sabe si es un simple sueño, o algo así, tengan esto en cuenta, continuemos. Ah, duele demasiado, ya dejen de pegarme. Oh, ¿qué es ese ruido? ¿Viene de este lado? Ja ja ja, viejo loco, ¿te atreves a morderme? Ja 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 ja, ja 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 ja. Puto anciano, deja de reírte, ahora te quitaré esa sonrisa. Alto, un grupo de perros golpeando a un anciano, que bajo, estás haciendo un favor a tus antepasados, ¿no? Joven, esto es lo que buscaste, pagarás por ser un entrometido. Posteriormente de empezar a combatir, Chen Ping consigue quitarse a uno con mucha facilidad, más al ser tantos los atacantes, logran conectarle varios golpes al prota, por otro lado, el anciano solamente se tapa sus oídos ante los gritos desgarradores de las personas que estaban siendo golpeadas. Al día siguiente, por la mañana, en una villa. Hey, ¿dónde está Sansan? Dile que salga. Tú, mejor lárgate, hoy mi hija se casa, has traído mala suerte al salir de la cárcel. ¿Se casa? Entonces es verdad. Oye, eres un loco, ¿cómo te atreves a irrumpir en la casa de los son? Oh, ahí estás, Sansan, quiero hablar contigo. Chen Ping, vete, no vuelvas a buscarme, he decidido casarme con Xiaolei. Vaya, ¿eso es realmente lo que deseas? Sí, quiero una vida con alguien adinerado, tú ni siquiera puedes mantenerme, sales de la cárcel y ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo, como pretendes mantenerme a mí, me das demasiada pena, por lo que, toma este dinero, es un gesto de nuestra antigua relación, úsalo como quieras. No lo quiero, te arrepentirás de tu decisión. De repente, una fila de autos se estaciona frente a la villa de Lozón, a lo que, el prota solo se queda parado. Oye, ¿no es Chen Ping? Había olvidado por completo que hoy salías de la cárcel, es realmente una coincidencia, ¿por qué no vienes a nuestra boda con Sansan? ¿No tienes regalos de boda? Tranquilo, no necesitas llevar dinero, puedes comer las sobras después. Después de todo, la boda se celebra en el Hotel Regal, si no vas, es posible que nunca tengas la oportunidad de comer allí de nuevo en tu vida. Ja ja ja, Xiaolei, pensé que después de salir de la cárcel, lo más molesto sería ajustar cuentas contigo, pero hasta hace un momento, de repente me di cuenta de que eso ya no es urgente, así que, te acompañaré en tu diversión. Ja ja ja, nos vemos, Xiaolei. Hey, Chen Ping, ten cuidado, de lo contrario, veremos cómo te humillas para suplicarme más tarde. Xiaolei, ya es hora, no vale la pena prestar atención a este pobre diablo. Antes de irme, te diré algo, veamos a quién escogerá ella. Rato más adelante, el prota yacía en medio de la ciudad, y al intentar pasar una calle con el semáforo en rojo, no se da cuenta que un carro hizo caso omiso a esta señal, siendo atropellado brutalmente. Maldición, mocoso, ¿no ves por dónde caminas? Estás pidiendo problemas. Tú, ¿quién eres?, dijo entrecortado Chen Ping, tras ver a la chica bajarse del auto que lo había arrollado. Yuki, deja de hacer tonterías, mira si este señor está bien. Lo lamento, aquí tienes diez mil dólares, considéralo como una compensación, adiós. Espera un momento, acabo de mirar que ese tipo se levantó sin mucho esfuerzo. Ah, ¿estás bien? ¿Estás tratando de hacer un fraude? No me interesa, tengo prisa, debo de ir al hospital, así que, no me quedaré más tiempo contigo. Ah, Yuki, este anciano no está bien, rápido, lleguemos al hospital, me duele demasiado el pecho, ah. Ah, lo siento, adiós, mi padre está enfermo. Papá, ¿cómo te sientes? Yuki, el señor que fue golpeado está bien? No es necesario ir al hospital, es demasiado tarde. Espera, ¿qué quieres decir? Habla con claridad. Una vieja enfermedad se ha activado, una herida en el pulmón izquierdo, en menos de cinco minutos, tendrá dificultad para respirar, y eventualmente, morirá, ¿puedes llegar al hospital en cinco minutos? Tonterías, de tu boca sale pura mierda, mi padre sólo tiene un resfriado. Joven, ¿cómo supiste que mi pulmón izquierdo está herido? No puedo explicarte claramente, tengo asuntos urgentes. Bueno, si puedes salvarme, estaré eternamente agradecido, joven. Oh, ¿su nombre es subenzón? Así es, ese es el nombre de mi padre. Hey, joven, ¿qué intentas hacer? Tú, malandro, ¿qué estás haciendo? Luego de realizar Chempín una técnica, con la cual, cura al anciano subenzón, este mismo le comenta, gracias, joven, siento que puedo respirar mucho mejor. Tu afección es difícil de tratar, sólo he controlado temporalmente tus heridas para ganar tiempo para un tratamiento mejor. Bien, joven, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, yo, subenzón, haré todo lo posible. Te ayudé porque sé que haces obras de caridad con frecuencia, y en esta situación, era lo correcto, buenos tipos no deberían morir tan jóvenes. Después de todo, los buenos samaritanos no viven demasiado. Joven, Chempín, estás bromeando, me siento avergonzado, vamos, te invito a cenar. No necesito comer, en la siguiente etapa, te ayudaré con el tratamiento, expreso Chempín, por lo que, Yuki, piensa que el prota es realmente valiente. Bueno, entonces subamos al coche y volvamos a mi hotel para hablar más. ¿Hotel? Así es, el hotel regal. Oh, ¿estás interesada en eso? No importa cómo lo mire, este hombre no parece ser una buena persona, rememoro Yuki. De regreso en la celda. Mierda, ¿qué es? ¿Quién demonios es? Espera, ¿esto es alcohol en mi cuerpo? ¿Cómo es que ahora hay un extraño olor? Joven, ¿qué te parece mi licor? Te lo doy a buen precio. Esto es algo que he estado ahorrando durante mucho tiempo, ni siquiera he tenido el corazón de beberlo yo mismo. Joven, no tienes autocontrol en absoluto, si no fuera por mi ayer, habrías sido golpeado hasta la muerte por ese grupo de personas. ¿Todas las heridas en mi cuerpo han desaparecido por completo? Joven, el cuerpo humano en sí mismo es un gran misterio, si se activa adecuadamente, puede lograr muchos milagros inimaginables, sólo activé el ki en tu cuerpo, lo que desencadeno el potencial de tu cuerpo, y aceleró tu proceso de recuperación. Aunque no puedo llevarlo al nivel de resucitar a los muertos y devolver la carne y los huesos, para un ser humano, sigue siendo una especie de habilidad milagrosa. ¿Anciano, no tienes fiebre? ¿Por qué estás empezando a decir tonterías? Ah, maldito, eso dolió. Bastardo, la medicina en mi caso es sólo una habilidad menor, sin embargo, debido a nuestra conexión, hoy te enseñaré. Aguarda un segundo, jamás dije que quisiera aprender. Si quieres aprender o no, depende de ti. ¿Eh, qué me diste de beber, vegestorio? Me siento débil, tengo demasiado sueño, creo que voy a dormir. En el presente. Hermanito, ¿cómo estoy? No te preocupes, primero revisaré el pulso de su son por ti. Está bien, te lo agradezco, hermanito. Ah, hermanito, mis heridas, ah. Papá, ¿qué te sucede? ¿Tú, le hiciste algo a mi padre? Doctor San, rápido, mira a mi padre, acaba de vomitar sangre. Señorita Su, he usado una pastilla cardíaca para proteger las arterias de su son, no habrá problemas a corto plazo. Doctor San, eres un gran maestro de la medicina tradicional china en Hong Cheng, por favor, asegúrate de curar a mi papá. Bueno, todo dependerá de los resultados de mi diagnóstico luego de tomar el pulso. Oh, alguien parece haber estimulado el sistema inmunológico de su son anteriormente, aunque pudo haber tenido un efecto temporalmente beneficioso, en realidad, empeoró su condición. Inútil, si le sucede algo a mi padre, no te dejaré ir, ¿entiendes farsante? Mocosa, esto es irrazonable, si no hubiera intervenido antes, tu padre ni siquiera habría llegado hasta aquí. Doctor San, sin importar el costo, te ruego que salves a mi papá. Uf, así que sólo puedo usar mi técnica de acupuntura exclusiva ahora. Después de tomar unas pequeñas agujas el doctor San, procede a ponérselas en la cara de su son, más el prota le advierte que si continúa haciendo eso, puede matar al anciano, no obstante, aquel doctor le pregunta con enojo, si acaso estaba cuestionando su habilidad. Tú, vete de mi departamento, no te necesitamos. No necesito que me eches, me iré por mi cuenta. Estaré esperando afuera de la puerta durante cinco minutos, cuando regrese, sabrás quién puede salvar a tu padre. Doctor San, por favor, siga haciendo la acupuntura para salvar a mi padre. Tranquilízate, muchachita, esto es pan comido para un experto como yo. Espera un minuto, padre. ¿Qué le está sucediendo? Oh, padre, me habías asustado, finalmente abriste los ojos. Eh, papá, ¿por qué pones esa cara? Doctor San, ¿sucede algo con mi padre? Este, la verdad no estoy seguro, estaba bien hace unos instantes, deberíamos llevarlo al hospital, tú eres el mejor médico de toda la ciudad, y ahora me sugieres llevarlo al hospital. Niña, debe haber sido ese chico el que agravó las heridas de su song, por eso está así. Cierto, ese tipo, él dijo que en cinco minutos, cegaramente anticipó esta situación, iré a buscarlo en este mismo momento. Hey, tú, aguarda ahí, no camines más. Te lo suplico, por favor, salva a mi padre, es lo que más quiero en este mundo. Vaya, ¿ahora crees que no soy un impostor y que puedo salvar a tu padre? De acuerdo, primero entremos y veamos la situación. Señor su song, sí que empeoró su problema, pero no se preocupe, sólo necesitaré un kit de acupuntura y a alguien más. Oh, no es suficiente, aún falta. Hay más de treinta agujas, ¿no es suficiente? Ahora está gravemente enfermo, y necesita muchas agujas de plata para activar su vitalidad interna. Bueno, ¿cuántas necesitamos? Ocupamos más de noventa y una agujas. Las tengo, todavía están en mi maletín médico, voy a traerlas, el cuerpo humano en sí mismo es un gran misterio, toma. Simultáneamente, el prota hace un par de movimientos con sus manos, atrayendo así todas las agujas, colocándolas en todo el cuerpo de su song. Bien, listo, ya está. Maestro, por favor, acepte a este humilde discípulo. Doctor San, ¿qué está haciendo? Mi padre aún no ha despertado. Señorita Su, el médico usó las perdidas nueve agujas giratorias, puede traer a los muertos de vuelta a la vida, como también, devolver la carne y los huesos. ¿Todavía sabes sobre las nueve agujas giratorias? Doctor Divino, soy Sunson, vicepresidente de la Asociación Médica de Ongcheng, por favor, acepta a este humilde discípulo. Tu asunto puede esperar, todavía no he terminado de administrar la acupuntura aquí. Bueno, terminemos con esto de una buena vez, técnica 32110. Minutos después. Papá, ¿cómo te sientes? Estoy bien, hermano, ¿me salvaste de nuevo? Momento, ¿qué es esa mancha negra en su pecho? Señor Su, aunque te salvé la vida, si tu enfermedad no se trata adecuadamente, como máximo, vivirás otros tres meses. Usted es un hombre extraordinario, estoy seguro de que tiene una forma de salvarme, estoy dispuesto a dar todo mi patrimonio, señor. No es necesario, me llamo Chen Ping, el señor Su puede llamarme por mi nombre, o, ¿es esta mi receta médica? Los ingredientes en esta receta no son todos para la enfermedad del señor San, parte de ellos es para tratar los ojos de mi madre. Maestro Chen, por favor, tenga la seguridad de que reuniré estos ingredientes lo más rápido posible. Por otro lado, en esta lista también hay un pincel y sinabrio, ¿son para el tratamiento? Lo que necesito no es un pincel y un sinabrio comunes, sin objetos con un espíritu. Todo el mundo tiene un espíritu, sin embargo, alcanzar el nivel de un objeto con un espíritu requiere condiciones e influencias muy particulares. Entonces, ¿este objeto se considera un objeto espiritual? Este artículo sólo se usa para ayudarte a identificar objetos espirituales, dichos objetos requieren años de cultivo. ¡Guau!, es como se muestra en la televisión, donde los árboles en las grutas de los inmortales, con el tiempo, desarrollan espiritualidad e incluso pueden transformarse en formas humanas? Jejeje, aunque hay algunas diferencias, la comprensión de la señorita Su tampoco está equivocada. Yuki, no te comportes de manera insolente delante del señor Chen. No se preocupe, la verdadera naturaleza de la señorita Su es algo que en realidad me agrada. Mas, maestro Su, tus heridas no parecen haber sido causadas por una persona común. La verdad es que, hace más de una década, cuando era joven y arrogante, recibí un golpe de un competidor en el mundo de los negocios, al principio, no noté ningún problema. Maestro Chen, ¿qué sucedió realmente con la herida de mi padre? Hey, maestro Chen, ¿qué pretende hacer? Sólo miren, tres, dos, uno. Por Dios, ¿qué es eso?, preguntaron los integrantes de la familia Su, posterior de observar el humo morado proveniente de la tetera que rompió Chempín. La persona que hirió a tu padre, debe ser un experto en el uso de la fuerza interna, aprovechó ese golpe para enviar su fuerza interna a los órganos internos, causando una enfermedad oculta, volviendo a la época de cuando estaba en la cárcel. Anciano, ¿qué demonios me has hecho? Respeta, debes llamarme maestro. Ah, maldito anciano, me las pagarás, estoy harto de ti, parece que fui demasiado suave, todavía tienes la fuerza para resistirte. He infundido una energía oscura en tu cuerpo, para disiparla, debes dominar la técnica de concentración que te enseñaré, de lo contrario, la energía oscura en tu interior te causará un dolor insoportable cada día, ya lo intenté, no siento nada de esa energía que mencionas. La técnica de concentración es una habilidad de cultivo espiritual, no es tan fácil como parece, si fuera así, ¿no habría inmortales en todas partes? Sólo cuanto te veas acorralado, podrás renacer de las cenizas. Viejo, ¿qué sucederá si fallo? La energía oscura destruirá los meridianos de tus extremidades, convirtiéndote en un lisiado, en este mundo, el fuerte se aprovecha del débil, si quieres sobrevivir con dignidad, debes dominar tu propio poder. Los que practican el cultivo, los que siguen el camino, prosperan y se convierten en inmortales, depende de ti tu destino. Oh, ¿he tenido éxito? Espera, me siento mal, ¿por qué escupo sangre? Siento que me voy a desmayar, me estoy quedando sin fuerzas, ayuda. Sólo han pasado tres días y ya has avanzado, parece que este discípulo vale la pena, jejejejejejejeje. Por favor, Maestro Chen, acépteme como su discípulo. No es necesario que te arrodilles, no te tomaré como discípulo, pero puedo darte algunos consejos sobre medicina. Muchas, gracias, Maestro Chen. Tengo algunos asuntos pendientes en casa, llámame cuando hayas reunido todos los ingredientes. Maestro Chen, ¿podría decirme dónde vive actualmente? Claro, vivo en el complejo residencial de Sinfuli, ¿algo más? Esta tarjeta tiene diez millones, y justo tengo un apartamento vacío que pudo regalarte. Vivir en el distrito de Panlong es sinónimo de riqueza, su, este regalo es demasiado valioso. ¿El Maestro Chen no cree que mi vida valga tanto? Si no lo acepto, la otra parte puede no estar tranquila, pensó el prota, y termina aceptando el departamento y la tarjeta que contenía diez millones, de pronto, se escucha un ruido, a lo que lo sorprende. Yuki, averigua qué está pasando, ¿por qué tanto alboroto? Señor Su, hoy es el día del matrimonio del joven Xiao de la familia Xiao, están celebrando el banquete de bodas en el segundo piso, por eso está pasando esto. Lo lamento, Maestro Chen, por la molestia. Dirigir un restaurante implica recibir a personas de todas partes, Su, no los molestaré más. Al salir del departamento de Su, el prota se encuentra en los pasillos a su esnovia, y viendo el actual novio de Sansan, a Chen Ping, proclama, Chen Ping, no esperaba verte aquí, jejeje, ¿viniste a la boda sólo para comer y beber gratis? Ley, el tiempo se acerca, ¿por qué te preocupas por él? Yerno, entren primero, no quiero perder más el tiempo, me ocuparé de este inútil. Bastardo, ¿cómo te atreves a seguirla hasta el hotel? La peor desgracia que le ha sucedido a mi hija es conocerte, sería mejor que te fueras por tu cuenta, o haré que los empleados del hotel te echen a patadas. Oyendo las ofensas de aquella piruja, Chen Ping, los mira de forma amenazante, sin embargo, decide irse sin decir una sola palabra. Hey, deténganlo, quiero que veas cómo tu novia se casa conmigo con tus propios ojos. Señor, lo siento, son órdenes de arriba, no puede irse aún. ¿Estás seguro de que quieres que asista a tu boda? Sí, quiero que veas las consecuencias de desafiarme. Lamentablemente, me temo que tu boda no se llevará a cabo hoy, jajajaja, quiero ver cómo evitas que se cancele la boda. Tráiganme a más personas y asegúrense de mantenerlo bajo control, si hay algún problema, ya saben qué hacer. Joven maestro, no te preocupes, déjame encargarme de este asunto. Siguiendo con la historia, luego de que el prote ingresara a la sala de la boda, una mujer al verlo pregunta, si ese no era Chen Ping, e igualmente cuestionó, él cuando salió de la cárcel, sin embargo, el prota la ignora y procede a sentarse justo al lado de ella. Hey, ¿cómo es que no hablas cuando ves a un viejo colega? ¿Es posible que hayas estado en prisión durante tanto tiempo que ahora eres mudo? Proclamo la chica con soberbia, en eso, este tipo de saco morado, fomenta que, en su día, Chen Ping fue el presidente ejemplar del consejo estudiantil, pero desafortunadamente, poco después de graduarse, se convirtió en un recluso. Simultáneamente, abraza al prota en tanto seguía mencionando, querido Chen Ping, éramos compañeros de habitación en la universidad, viéndote recién salido de la cárcel, supongo que aún no tienes trabajo, ¿verdad? Conozco a algunas personas en el departamento de saneamiento, y justo al lado del parque, hay un baño público que necesita un encargado, ¿estás interesado? Oyendo las palabras de aquel sujeto, la chica empieza a reírse, a la vez que se tapaba la boca con su mano, y le cuestiona a Fubey, nombre del hombre que le ofreció trabajo a Chen Ping, el como puede, el presidente del consejo estudiantil, ocuparse de un baño público, y propone que lo más adecuado para el prota, sería que barriera las calles. Ja ja ja, pobre tipo, escuché que esta basura es el esnovio de la novia, se metió en problemas con el joven maestro de la familia Xiao, así que se lo tiene bien merecido. Si no quieren ser expulsados de aquí hoy, es mejor que cierren la boca. Ja 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 ja, tu novia se está casando con otra persona y ni siquiera te atreves a decir una palabra, ¿por qué te haces el valiente frente a nosotros? Ya me cansaste, cállate la puta boca, o te daré otra más fuerte. Hijo de perra, Chen Ping, ¿qué demonios estás haciendo? Bastardo, atreverte a causar disturbios en la boda del joven maestro Xiao, parece que estás harto de vivir. Notando la situación, el prota simplemente sonríe, a continuación, levanta un poco su pie y lo deja caer contra el suelo, provocando una onda la cual manda a volar a esos pedazos de mierda, dejándolos prácticamente inservibles. Todos son inútiles, lárguense de aquí, o los terminaré por matar yo. Lei, el otro tipo es un experto en artes marciales, no hagas movimientos imprudentes. Llegamos, ¿quién se atreve a causar problemas en el hotel? Al mismo tiempo, viendo lo que sucedía por su laptop el señor Xu, queda impactado al igual que los otros dos y sostiene, la familia Xiao está celebrando una boda, ¿por qué suena como si quisieran arruinar mi hotel? Señor Xu, alguien está causando disturbios en la boda de la descendencia Xiao, y parece que ha herido a una persona. Inútiles, permitir que alguien cause problemas en el hotel, envíen a alguien de inmediato. Papá, no debes enojarte, reciente estás recuperando de tu enfermedad, haré que los invitados de la familia Xiao se tranquilicen. Si la señorita Yu interviene, la familia Xiao definitivamente apreciará el gesto. De acuerdo, dejaré este asunto en manos de mi hija, Yuki. Todos, vayan juntos y expulsen al alborotador del hotel. Ja ja ja, manejaremos este problema nosotros mismos, la descendencia Xiao. Ustedes, uniformados, váyanse. Bien, salgamos ahora. Padre, no quiero sus manos y pies como compensación, quiero su vida. Les dije que si venía, su boda se arruinaría, ¿ahora ya me creen? Pedazos de mierda, por mucho que se hagan los valientes, siguen siendo inútiles. Posterior de que Champion le rompiera la mano hacia Ole y de un solo movimiento, éste empieza a retorcerse del dolor. Joven, estás buscando problemas por tu cuenta. Papá, quiero que muera. No te preocupes, oye ese chico, no saldrá de esta puerta. Tío Xiao, ¿qué sucede? Señorita Yu, no sólo causó disturbios en la boda, sino que también hirió a Lei, hoy, no es que no les dé cara a los Yu, la vida de él debe ser tomada por la descendencia Xiao. ¿Oh, señor Chen? ¿Eres tú? Vaya, la señorita Su está muy sorprendida. ¿Cómo, la señorita Su conoce a este delincuente? Tío Xiao, puede haber malentendidos aquí, el señor Chen es un experto en medicina, mi padre lo invitó para tratarlo. Estás mintiendo, este tipo acaba de salir de la cárcel, justamente hoy, antes nunca estudió medicina, ¿cómo puede de repente ser un experto en medicina? Si el señor Chen sabe o no de medicina, aún no estás calificada para juzgarlo. ¿No estoy calificada? Hemos estado saliendo durante años en la universidad, y cada vez que me enfermaba, él me acompañaba al hospital, si supiera medicina, ¿cómo podría no saberlo? Sobrina, la enfermedad de tu padre la puedo hacer tratar por un experto extranjero, es mejor que no te involucres más en este asunto. No, definitivamente no pueden tocar al señor Chen. Pequeña, si no fuera por el respeto que le tengo a la familia Su, habrías conocido al rey Yama junto con ese muchacho. Te doy la última oportunidad, apártate. Ya lo dije, no pueden tocar al señor Chen, sobre mi cadáver lo podrás hacer. A nada de pegarle el señor Xiao, a Yuki, el prota, con sólo dos dedos, logra detener el puño de Xiao, comentando, golpear a una mujer no es un buen hábito. Vamos, todos a por él, maten a este chico, la recompensa será de un millón. Yuki, ponte detrás de mí, te protegeré. De repente, con sólo la voz del señor Su, quien apenas acababa de llegar, detiene la estampida que iba hacia Chen Ping, de modo que el señor Xiao proclama furioso, estás aquí en el momento adecuado, Su, lleva a tu hija lejos, hoy nadie puede proteger a este joven rebelde. Señor Chen, lamento que te hayas asustado. No tienes por qué preocuparte, la descendencia Xiao no puede hacer nada contra mí. ¡Ah! ¡Maldito chamaco pendejo, me las pagarás, Su, no puedes detenerme, niño, parece que hoy, estás decidido a enfrentarme, ¿cierto? Lo siento, hoy protegeré al señor Chen, veremos quién se atreve a tocarlo. Esto es lo que me estás obligando a hacer, Subenzón, te arrepentirás, olvidaste que el señor del tigre de la Alianza Juruí nos debe un favor. Escuchando este nombre, el señor Su queda desconcertado, por otro lado, un par de personas asevera, ¿la Alianza Juruí? ¿No es la organización de artes marciales más grande de Ongen? He oído que la gente que ofende a la Alianza Juruí no suele tener un buen final. Subenzón, si te vas ahora con tu gente, consideraré que nada ha sucedido, de lo contrario, ya sabes lo que sucederá. Señor Su, deja que me ocupe de este asunto, llévese a Yuki, y váyanse primerto. Yuki, espera un momento, haré que alguien actúe, y aprovecha el caos para llevar al señor Chen contigo. Viejo Su, ¿has considerado la situación en la que te encuentras? No necesitas seguir probando, hoy el señor Chen está a salvo bajo la protección de los Su. Puto anciano, muy bien, Subenzón, tienes agallas, entonces, no me culpes por no ser amable. No te preocupes, hoy, no importa quién venga, no podrán hacerles daño a ninguno de ustedes. Señor Chen, no comprendes la influencia de la Alianza Juruí en la ciudad, cuando comience la pelea, asegúrate de seguirme, y no te separes. Ja ja ja, el señor Tigre yace en camino, Subenzón, prepárate, poco después, al llegar el señor Tigre. Damos la bienvenida al señor Tigre. Señor Tigre, un gusto verlo. No más charlas, ¿dónde están las personas que quiero? Señor Tigre, es ese chico de allí. De ninguna manera, no permitiré que le hagas nada. Oh, viejo, muévete ahora mismo, no lo repetiré dos veces. Señor Su, esta situación es culpa mía, permítame manejarla por mi cuenta, frente a frente a aquellos dos bastardos. Señor Tigre, no permita que este individuo muera demasiado rápido. Basura, ¿me estás enseñando cómo hacer las cosas? Maldito chamaco, ¿cómo te atreves a hablarle así al señor Tigre? Je je je, señor Tigre, por favor, no se enoje, es culpa de mi hijo por no comprender. Tenemos que dejarlo en claro, sólo les debo un favor a la descendencia Xiao, no soy su subordinado. Señor Su, ¿realmente tienes que proteger a este chico hoy? Señor Tigre, la nueva novia de la familia Xiao es la esnovia del señor Chen, por lo que hay algo de resentimiento, por favor, tenga clemencia. Ja ja ja, toda esta pelea es por una cosa tan trivial. Pero después de todo, este chico ha ofendido a la familia Xiao, dejarlo con un brazo menos debería ser suficiente, ¿verdad? Sin embargo, después de todo, este joven ha ofendido a la descendencia Xiao, ¿qué tal si le pedimos que se retire y damos por zanjado el asunto? Al tratar de decir algo el señor Su, observa la mirada aterradora del señor Tigre, por lo que, simplemente se queda callado, en consecuencia, Chen Ping comenta, ja ja ja, pero la familia Xiao ni siquiera merece una disculpa de mi parte. Oiga, señor Chen, rápido, rápido, pida disculpas al señor Tigre. Maldito, ¿te atreves a desafiar la dignidad del señor Tigre? Estás buscando problemas. Espera un segundo, ese anillo es. Hasta un lado, cucaracha, ¿quién les ordeno actuar? Retírense todos. Señor Chen, algunos de mis subordinados no comprenden las reglas, le pido disculpas por su comportamiento. Oh, ¿no planeas pedirme que me disculpe? Señor Chen, ¿cómo me atrevería a pedirle a usted que se disculpe? Por favor, dígame qué puedo hacer por usted. Dije antes de venir que, si venía, la boda no se llevaría a cabo. De acuerdo, todos, esta boda se cancela. Jejeje, señor Tigre, ¿no se habrá equivocado? Rápido, despejen este sitio ya mismo. Chen Ping, ¿crees que puedes impedir que me case con Xiao Lei? No te hagas ilusiones, jamás estaré de nuevo contigo. San San, ¿no necesitas prestar atención a este esconvicto, un sapo como él debería estar soltero toda su vida? Señor Chen, si no te importa, ¿podrías ser tu novia? Jejeje, gracias, en realidad, no es necesario. Entiendo lo que quiere decir, señor Chen, lo intentaré. Estoy tratando de que me aceptes. Luego de irse furiosas aquellas dos perras, Chen Ping, y Tigre, quedan cara a cara. Bien, ¿qué te gustaría hacer? Adelante, inténtalo. Miren al señor Lintianu, el líder del Salón de la Unión, rindiendo homenaje al maestro del templo. Buenas tardes al maestro del templo, un gusto servirle. Esperen un momento, ¿no se habrán equivocado de persona? No soy ningún maestro del templo. Quien lleva el sello del dragón celestial es el maestro del templo, y en esto, no estamos equivocados. El viejo loco realmente me dio un gran regalo, regresando a la época de cuando estaba en la cárcel. Anciano, pronto saldré de prisión, ¿no tienes nada que decirme? No, este poco de alcohol no puede embriagarme ahora, jajajaja, esto es simplemente agua para mí. Has aprendido bien la técnica del corazón concentrado, lo que queda es practicar diligentemente. Chico, no tengo ningún regalo para ti, así que te daré este anillo. Viejo, ¿no dijiste que este objeto era muy importante para ti? Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Jejeje, jovencito, ándale, tómalo, no seas quisquilloso, con una fregada, te estoy diciendo que te lo pongas. Soy el maestro del templo del dragón celestial, así que eres demasiado inexperto si quieres enfrentarte a mí. Guau, mi mano, mi mano está a punto de romperse, ¿qué es esto? Te he enseñado todo lo que puedo, y ahora te daré la última gran oportunidad. Oh, qué gran oportunidad. Recuerda, el quince de julio, debes ir a la isla sin nombre en el mar del este, si muestras el anillo, alguien te ofrecerá una gran oportunidad. Entiendo, pero hay algo que quiero preguntar antes de irme. Pregunta rápidamente, es posible que no tengas otra oportunidad en el futuro. Quiero saber por qué eres tan amable conmigo. Jejeje, ¿quieres saberlo? Entonces, ve por ti mismo a la isla el quince de julio. Realmente se han equivocado, este anillo me lo dio un anciano. Señor Chen, dado que tienes el sello del dragón celestial, ahora eres nuestro maestro del templo. Entonces, ¿todos ustedes son parte del templo del dragón celestial? Sí, el templo del dragón celestial tiene un total de trece sucursales, además de numerosos filiares en todo el mundo. Sin embargo, debido a que los diferentes filiales y sucursales no se conocen entre sí, pocas personas saben de la existencia del templo del dragón celestial. Ya veo, no deseo que nadie más se entere de la existencia del templo del dragón celestial. Maestro del templo, no te preocupes, me encargaré de ello. Cambiando de escena. Papá, ¿crees que estás mejor? Son problemas de siempre, pero, Yuki, ¿las palabras que dijiste al señor Chen hace un momento fueron en serio? ¿Eh, cómo? ¿Qué palabras? Tú, desde pequeña, no puedes ocultar tus pensamientos, ¿no crees que puedo darme cuenta? Papá, acabo de conocer al señor Chen, ¿cómo es posible que piense en eso? No te hagas ideas equivocadas. Señor Su, Lintianu ya se ha ido con su gente, y el señor Chen también se ha marchado. Muy bien, gracias, ya puedes irte. Yuki, debes reunir los ingredientes medicinales lo más rápido posible, además, envía a alguien para proteger al señor Chen en secreto, temo que la familia Xiaon no se quedara de brazos cruzados. O no, olvidé informar a Panglongbai sobre el señor Chen, y la villa, papá, iré personalmente. Hijo, ¿estás seguro de que la casa que tu amigo te prestó está en este sitio? ¿Quién es tu amigo para tener una casa en Panglongbai y estar dispuesto a prestártela? En cualquier caso, ya lo he organizado, pueden quedarse ahí con tranquilidad. Espere un momento, ¿qué pasa con este coche? Disculpe, soy el dueño de la propiedad. ¿Estás seguro de que estás en Panglongbai? ¿No te has confundido de lugar? No, mire la tarjeta. Oh, ¿esta es la llave de la villa en la cima de la montaña? Esa fue comprada por el señor Su, ¿de dónde sacaste esta llave, muchacho? Miren, ¿no es ese Chen Ping? ¿Han venido aquí escapando? Hey, ¿qué está pasando aquí? Este individuo dice ser el dueño, pero sospechamos que su llave es robada, todavía estamos investigando. Ja ja ja, Chen Ping, eres realmente un genio, ¿sabes cuánto cuesta una casa aquí? Deberían deshacerse de él rápidamente, es un delincuente condenado, si la gente se entera, dañará la reputación de la comunidad. Ja ja ja, Chen Ping, llévate a tu madre ciega y a tu padre barrendero. Escuchando las ofensas que le hacían a sus padres, Chen Ping se emperra a unos niveles inimaginables, de repente, sus padres deciden bajarse del auto por sí mismos, proclamando enfurecido el padre del prota, debido a que, su hijo se estaba dejando humillar, trae tus cosas, estás haciendo el ridículo. A su vez, la madre le fomenta a Chen Ping que, tenían que irse. Bien, suban al coche velozmente, hablar con alguien así es una pérdida de tiempo. Maestro, ¿puede dar marcha atrás con el coche? Papá, mamá, esperen un momento, este lugar realmente me lo prestó un amigo, ¿tenemos que esperar hasta que nos echen? ¿Tenemos que ser humillados? ¿No te has avergonzado lo suficiente? Oh, señorita Su, qué bueno verla, cómo llegó aquí, lo siento, señor Chen, olvidé hablar con la administración de Pan Long Bay, siento haberte causado problemas. Señorita Su, en realidad, no era necesario que vinieras en persona. Chen Ping, ¿quién es esta persona? Papá, mamá, ella es mi amiga que mencioné, se llama Yuki. Tío, tía, hola, vine apresuradamente y no traje ningún regalo. Señorita Su, es demasiado amable por prestarle a mi hijo una residencia tan bonita. Tía, tío, estar en pie en la puerta no es apropiado, primero los llevaré a su alojamiento y luego podemos hablar. Sí, tienes razón. ¿Estoy viendo bien? Chen Ping realmente entró, la villa de la cima de la montaña es propiedad de la descendencia Su, parece que, en verdad, la familia Su le prestó el lugar. ¿Cómo es que siempre tiene tanta suerte ese tipo? ¿Qué hay de las personas que te pedí que buscaras? He reunido a un grupo de profesionales, cuando tengamos la oportunidad, cegaramente le enseñaremos una lección severa. Dentro de la residencia de los Su, viejo, ve a servirle un poco de té a la señorita Su. Tío, déjame hacerlo, no es correcto molestarlos, ya que acaban de llegar. El té es demasiado eficaz para reducir la presión arterial, es ideal para las personas mayores, es de dátiles rojos. Aunque mis ojos no funcionen bien, puedo decir por la voz de la señorita Su que debe ser una hermosa dama, y además tiene una energía muy preciosa. Tía, en realidad, mi temperamento no es tan bueno como crees, Chen Ping me regañó por eso antes. Este chico es igual de obstinado que su padre, señorita Su, si la vuelve a molestar, dígamelo y yo me encargaré de enseñarle unas cuantas cosas. Mamá, ¿por qué siempre dices cosas delante de todos? Bueno, mejor dejen que los jóvenes hables entre ellos, nosotros iremos a dar una vuelta por los alrededores para familiarizarnos con el entorno. Entonces, señorita Su, bueno, no me llame siempre señorita Su, sólo llámame Yuki, ¿está bien? ¿Crees que mi apariencia al principio cuenta como conocer a los padres? Jejeje, está bien, sólo bromeaba, no te asustes tanto. Me voy primero, si necesitas algo, contáctame en cualquier momento. Ya por la noche. Parece que el aura en Panlongvay es más abundante que en otras áreas. Esta vez, realmente le debemos un favor a la descendencia Su. Uf, ya casi lo tenemos. Bien, listo, ya es de día, es hora de buscar el paradero de la pluma de tinta espiritual y el sinabrio.